¡Ah! ¡Alante! Star Music Enrique Hidalgo Maestro Con respeto DJ Kenny Del Manatara viene Lillera La verde canción de la montaña Suena para ti mi flor temprana Suena para ti perijanera Sé que no habrá modo ni manera De que yo te olvide vida mía Porque fuiste tú mi poesía Porque fuiste tú mi vida entera Porque fuiste toda mi alegría Mi dulce y valiente romancera ¿Cómo podré olvidar De este ruñito amado Allá donde ha velado Cantar la gaita hasta amanecer ¿Cómo no recordar A la vieja Fernanda Que monta la parranda La fiesta buena de la amistad ¿Cómo podré olvidar De este ruñito amado Allá donde ha velado Cantar la gaita hasta amanecer ¿Cómo no recordar A la vieja Fernanda Que monta la parranda La fiesta buena de la amistad Compáinuma Muchas gracias por la invitación Para cantar con el Gran Caribe Hermano mío Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Fue mi peor castigo Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Fue mi peor castigo Te amo Si de verdad te amo Porque así lo quiso Dios Pero amor interesado Pero amor interesado como el tuyo no Así no quiero yo Soy un fracasado en el amor Por amarte así Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Fue mi peor castigo Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Fue mi peor castigo Te amo Te amo Si de verdad te amo Porque así lo quiso Dios Pero amor interesado como el tuyo no Así no quiero yo Ay mamacita De lo que te estáis perdiendo Hermana mía Amor Aunque quiera que te encuentres Siempre te recomendaré No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Envejecido para mí el amor Sé que es lo más lindo que me ha dado yo Música Música Margarita Bella flor perfumada Perla animada del mar Caribe Margarita El sol enamorado Bellos poemas para ti escribe Margarita En tus preciosas playas Con tus mujeres como se vive Yo voy a regresar Al castillo de Santa Rosa Voy a buscar mi niña hermosa En por la mar Yo voy a regresar Voy a ver la Virgen del Valle Voy a pasear la misma calle De pan pa' dar Hey Yo no vivo sin ti Margarita Con tu playa señor Margarita Como añoro volver Margarita Yo no vivo sin tu amor Yo no vivo sin ti Margarita Con tu playa señor Margarita Como añoro volver Margarita Yo no vivo sin tu amor Todo el mundo al baile Al baile de los mangos Báilalo como tú quieras Pero ten mucho cuidado Que por ser mala cabeza Problemas no te han faltado En el baile del muñeco Te pasas la vida entera No te importa que la gente Te murmure por doquiera En el baile del muñeco Te la pasas con Juanquito Con Pedrito Con Calito Con Panchito Con Ramoncito Con Ramiro Y con Facundo Con Raimundo Y todo el mundo En el baile del muñeco Te la pasas con Juanquito Con Pedrito Con Calito Con Pantito Ramoncito Con Ramiro Y con Facundo Con Raimundo Y todo el mundo Te tropecé con tu mirar Yo no me puedo levantar Así por mí Fuera creerá Me hubiera ido Pero es que fue mi corazón Que se adueñó de esta ilusión Que fue sufriendo está No se va por vencido Tienes razones Ya lo sé Para encontrar a alguien mejor Pero algo muy dentro de mí Todo se ignora Me dices que eres para mí Que si pensé que te perdí Me equivoqué Y recomienzo desde ahora Acéptame en tu corazón Tal como soy No ves que estoy Que no me cabe Y en el alma el sufrimiento Que estoy muriendo por dejar En algún sitio mi pesar Tratando en ti sin más pensar Salir corriendo Confénseme que ahora estoy En desventa Ahí me voy Ya vemos que ahí No me queda otra salida Que tu desprecio soportar Hasta que logre y arrancar La última gota de mi llanto En esta vida Si algún día regresas No vayas a preguntar por mí Porque ya en lo nuestro No puede haber reconciliación Si algún día regresas No vayas a preguntar por mí Porque ya en lo nuestro No puede haber reconciliación Si tu rechazaste Aquel corazón que te ofrecí Y lo destrozaste Como quieres que te brinde amor Si tu rechazaste Aquel corazón que te ofrecí Y lo destrozaste Como quieres que te brinde amor Yo sé que algún día Ese orgullo se te va a quitar Y humildemente Vas a buscar refugio en mis brazos Yo sé que algún día Ese orgullo se te va a quitar Y humildemente Vas a buscar refugio en mis brazos Entonces será Cuando de ti me voy a vengar Porque cuando vuelvas Aunque me ruegue No te haré caso Entonces será Cuando de ti me voy a vengar Porque cuando vuelvas Aunque me ruegue No te haré caso Estás escuchando Rey de los señores ¡Suscríbete al canal!